porque ha lanzado tremenda advertencia en sus redes, me refiero nada más y nada menos que Yailin, la más viral, usted sabe, la esposa de Anuel, fíjese que la rapera dominicana dijo literalmente, todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo a mi abogado listo y ready para lo que yo diga, se acabó el relajo, denle, tiren que los estoy esperando, ay Dios mío, bueno que Yailin no especificó el porqué de la advertencia, todo indica que se debe a las constantes críticas que genera su polémica relación con Anuel, digo yo, no sé, dígame usted, ¿qué cree?